La visita Sarsera, yo sé que toro la Samba ¿Qué es lo que dice? Sa, 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 sa... ¡Sigue, sigue todo, sigue todo! Sa, 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 sa... Se me acordan antes de ganar con los castigos, que es el santo, no estoy distinto por lo que he visto. Soy de la de la cima de los sentimientos y en tus castigos, cuando se ha visto lo que me pasa, no puedo comprender. Soy de la de la cima de los sentimientos y en tus castigos, que es el santo, no estoy distinto por lo que he visto. Soy de la de la cima de los sentimientos y en tus castigos, que es el santo, no estoy distinto por lo que he visto. Soy de la de la cima de los sentimientos y en tus castigos, que es el santo, no estoy distinto por lo que he visto. Soy de la de la cima de los sentimientos y en tus castigos, que es el santo, no estoy distinto por lo que he visto. Soy de la de la cima de los sentimientos y en tus castigos, que es el santo, no estoy distinto por lo que he visto. Soy de la de la cima de los sentimientos y en tus castigos, que es el santo, no estoy distinto por lo que he visto. Soy de la de la cima de los sentimientos y en tus castigos, que es el santo, no estoy distinto por lo que he visto. Soy de la de la cima de los sentimientos y en tus castigos, que es el santo, no estoy distinto por lo que he visto. Soy de la de la cima de los sentimientos y en tus castigos, que es el santo, no estoy distinto por lo que he visto. Soy de la de la cima de los sentimientos y en tus castigos, que es el santo, no estoy distinto por lo que he visto. Soy de la de la cima de los sentimientos y en tus castigos, que es el santo, no estoy distinto por lo que he visto.